Un taxista en la empresa Sonar y que cubre la ruta Son Son Medellín, compuso una parodia ante el estado actual de la vía que transita a diario. Humor y creatividad ante el malestar con la principal vía del municipio. Henry, quien lleva más de nueve años transitando la vía como taxista, tiene todo el derecho para hablar de ella. En su transitar de domingo a domingo por la carretera, afirma que está cansado de su estado. Yo creo que todo el mundo lo ha podido apreciar John Dayro y la vía está en pésimo estado hermano. Nosotros que somos actores viales diariamente, somos los que sufrimos y nos toca en carne propia afrontar todos los obstáculos y la cantidad de huecos que tiene esa vía, está en pésimo estado. Pues la verdad John Dayro creo que fue, como dije ahorita, un maquillaje, un maquillaje y duele decirlo también, pero esa platica se perdió. En el refrán pues que expresamos nosotros, esa platica se perdió. No alcanzaron a realizar alrededor de tres kilómetros y ya lo que hicieron, lo poquito que hicieron ya se está deteriorando nuevamente, o sea que quedamos en las mismas, ahí no hicieron fue nada. Ante el panorama que Henry describe sobre la vía, decidió realizar una parodia en modo de protesta. Quizás así llegue a oídos de los funcionarios que tienen la responsabilidad de intervenir. Efectivamente fue a manera de protesta muy respetuosa y muy sanamente. Antes de esta, el año anterior había hecho otra referente al mismo tema y pienso, o no sé si fue por eso que de pronto se gestionó algo y nos pararon un poquito de bolas para hacer el maquillaje del que le hablé ahorita, del que no sirvió para nada. Entonces esta, la de este año que está muy reciente, esa me la solicitó o me pidió el favor los encargados de una firmatón que se está efectuando en todo este corredor vial hasta Nariño de Argelia, desde Medellín hasta Sonson, Nariño de Argelia. Entonces los encargados de la firmatón, como conocían pues lo del talento y otras cositas que he hecho yo, me solicitaron el favor de colaborarles con algo y se me ocurrió, se me ocurrió y como uno diario transita la vía pues va capturando imágenes y va padeciendo el mal estado de la carretera y entonces todo eso va inspirando y resultó ese gran trabajo que hasta ahora pues por la gente ha sido muy bien admirado. A raíz del éxito que ha tenido la parodia de Henry, esperan los próximos días y de manera jocosa, como es su estilo al hablar del acontecer en el municipio, que le pongan atención a sus solicitudes. Pues John Dayro, el llamado es el mismo que hacemos todos, los habitantes, los viajeros, los turistas que precisamente no han vuelto a Sonson o muchos han dejado de venir es por el mal estado de la carretera, entonces todos queremos manifestar ese descontento, queremos pues que nos hablen con la verdad y que nos hagan cosas que queden sirviendo, no que nos maquillen un pedacito y que a los 15 o 20 días eso ya volvió y se reventó, que no le echen escombros, que no le echen tierra porque con este invierno le echan tierra hoy y mañana es un pantanero y el hueco está más grande. O sea, todo lo dice la parodia, todo lo dice la parodia, lo sentimos desde el habitante de Sonson hasta el conductor, hasta el pasajero, el que viaja en bus, en camión, el que transporta comida, el que transporta leche, todo, el que viene con adobe, con cemento, ellos todos sufrimos, en carne propia sufrimos todos y el carro sí que sufre. ¡Gracias!